¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Cruz Pizarro y hoy daremos una vuelta corta en el primer bus articulado eléctrico del 516 de Santiago el bus 516 va desde Pudaguel Sur a Las Parcelas esa es la ruta completa yo hice el tramo desde Universidad de Chile hasta Diagonal Las Torres al final de Avenida Grecia y después volví hasta Metro Grecia este vídeo es del día en que viajé en el tren Terra Sur a Curicó vídeo que ya está en el canal, pueden ver ese vídeo tenía que devolverme a la casa estaba en la estación central y pensé en tomar un bus de dos pisos del 520 pero la vida tenía otros planes maravillosos terminé viajando en un bus articulado antiguo del 426 un caño guandego HA aquí estoy entrando en este bus articulado que tiene episodios de ando en micro en el 503 y 109 y yo sé que ustedes quieren ver el bus nuevo pero sirve como comparación, como referencia porque estos son los buses articulados antiguos de la empresa MECBUS la misma empresa que está probando el bus articulado eléctrico que veremos en un ratito son cerca de 150, 200 buses articulados que MECBUS tiene que reemplazar en los próximos años estos buses son año 2008 un clásico de la ciudad a estas alturas les queda poco tiempo y hay que disfrutarlos varios han sido dados de baja estoy en la parada de Alameda Concenteno en el centro de Santiago, paradero que teóricamente está en la estación Universidad de Chile pero que en realidad está entre esa estación y la moneda esa bandera grande que se ve ondeando está frente al Palacio de la Moneda incluso se ve la Torrentel y debajo de esa torre está la estación La Moneda inicialmente quería viajar en el bus de dos pisos del 520 me bajé del otro bus articulado para ver si pasaba un 520 pero al revisar los buses que venían en la aplicación justo venía el bus articulado eléctrico del 516 ¡Ah! ¡Por fin lo voy a pillar! y así nació este vídeo, esta Vuelta Corta pura chiripa, pura casualidad ¡Hola! ¡Buenas! se llama Vuelta Corta porque no es un episodio dando en micro porque no hice la ruta completa de este bus 516 solamente un tramo estamos pasando por el Cerro Santa Lucía este hermoso cerro de Santiago este bus articulado es una unidad de prueba Metbus trajo este bus eléctrico articulado B y D y el principal recorrido que hace es el 516 para ver si reemplazan esos buses antiguos con este modelo de bus eléctrico aquí estamos mirando, pasamos la zona de Plaza Italia la ruta de 516 la hemos visto en un episodio completo con los primeros buses eléctricos de este recorrido y de esta empresa volvemos a virar pero esta vez para quedar en el corredor de Vicuña Maquena lo que vemos es el interior de este bus eléctrico articulado B y D entre la primera y la segunda puerta tenemos espacio para sillas de ruedas con un asiento plegable que es donde está la segunda puerta del bus que tiene rampa manual después de la segunda puerta tenemos unos asientos donde yo estoy sentado, el segundo eje del bus y después de estos asientos viene el fuelle, la articulación aquí estoy después del fuelle, iré cambiando de asiento para ir grabando y mostrando todo el bus después de la articulación tenemos asientos en la zona de piso bajo seguimos con piso bajo, en el lado mío también hay asientos estoy sentado mientras grabo esto y donde está la tercera puerta también hay más asientos plegables, esta es la puerta el bus tiene patente SPHF 15 llegó sin mucha prensa en mayo 2023 aquí vemos las salidas de aire acondicionado en los últimos asientos, es tan rico viajar con aire acondicionado y yo ahora estoy en la última fila de asientos son asientos acolchados iguales a los otros buses B y D además de todo tenemos puertos USB la mayoría del bus tiene piso bajo, solo en la parte final del bus tenemos algunos escalones, pero son escalones chicos de lo que veía los pasajeros disfrutaban del bus les parecía extraño pero novedoso y cómodo ahí ven el par de asientos acolchados, el espacio, los puertos USB y esto es la zona de los últimos asientos tenemos entre la tercera puerta y el final del bus que tiene una fila con un asiento solitario y en la parte final tenemos cuatro asientos, dos y dos se nota en esa separación mi canal es esto, viajes en transporte público viajes a lugares bonitos, esto es algo que me apasiona lo hago con mucho gusto, me encanta te invito a que te suscribas para seguir viendo estas aventuras estamos entrando en la avenida Grecia ese 507C es el único bus Kinlong que tiene Metbus estamos viendo varios buses únicos parece esto es la zona de Grecia con San Eugenio donde está la estación de metro Irraraçava, línea 3 y línea 5 el 516 es un recorrido súper importante en la ciudad entre otras cosas porque conecta avenida Grecia con el centro de Santiago, con la Alameda todo ese sector donde tomé este bus porque los otros recorridos de esta avenida van a otras zonas, pero no al centro por ejemplo, el 506 que vemos ahí ese va a Maipú, pero no pasa por el centro ese recorrido es súper largo, también muy importante y está en un episodio dando en micro la ruta completa, veremos muchos 506 avenida Grecia es corredor de transporte público una vía BRT separada de dos autos una de las mejores infraestructuras de este tipo que tenemos y volviendo al 516, la ruta que estamos haciendo como es un recorrido tan importante Metbus puso los primeros dos buses eléctricos en esta ruta en 2017 oh, mira, ahí está el 520 que se me pasó el bus eléctrico de dos pisos, otro V y D les contaba, a fines de 2018 llegaron 100 buses eléctricos V y D y este recorrido 516 quedó con flota 100% eléctrica antes probaron otro bus eléctrico articulado que veremos en la ficha y ahora están probando este nuevo bus eléctrico articulado V y D eso sí, hay que reconocer que como Metbus lo quiere seriamente para reemplazar los otros buses articulados antiguos la empresa lo ha puesto en muchos recorridos diferentes para probarlo, ver sus condiciones reales de operación la autonomía, la batería, etc. ha estado recorriendo muchas zonas no siempre lo ves en el 516, por eso también verlo es algo difícil hay que estar revisándolo, monitoreándolo esto es Metro Grecia, donde sube mucha gente al bus aquí me ven disfrutando de este bus articulado eléctrico V y D por fin pude subirme y grabarlo me siento muy contento por eso además de los cargadores USB de los asientos en los pasamanos también hay cargadores USB afortunadamente el bus no estaba repleto este bus articulado eléctrico me fue bien esquivo un par de veces lo fui a pillar y no me resultó y ahora que no me lo proponía y no lo había pensado justo apareció fue algo afortunado, una bonita bendición no solo viajé en el tren también pude viajar en este bus tan novedoso fue una tarde bonita, muy divertida para mí que disfruto de estas cosas agradecido de Dios y de la vida por estas cosas bonitas y agradecerles a ustedes por la buena onda por la sintonía, por disfrutar de todo esto que comparto con cariño esta bonita pasión por el transporte público me gusta que sientan que ustedes están haciendo el viaje conmigo el episodio del bus 516 fue toda una aventura épica ahí me acompañó un amigo, Felipe de Calpuleo, le mando un saludo eran dos buses eléctricos que trabajaban en la ruta tuvimos que pillar y perseguir uno de ellos hasta que lo logramos y ese viaje fue en sentido inverso viajamos desde el cerro, desde Peñalolén y terminamos en la noche en Pudagua el Sur ahora nosotros vamos subiendo hacia el cerro esto es la primera puerta, el validador VIP y este primer asiento del bus es ancho asiento doble, vale por dos desde aquí tenemos una vista privilegiada del camino ahí me ven grabando y se aprecia también allá en el espacio la cabina que tiene el conductor de este bus articulado eléctrico esos dos buses que ven también son unidades eléctricas un fotón al lado y un BID adelante de nosotros algo se alcanza a ver estos buses tienen transmisiones automáticas directa, neutra, reversa y el conductor tiene acceso a la visión de varias cámaras cámaras que ven el interior del bus y las puertas cuando toca abrir o cerrar los botones rojos son de apertura y cierre de puertas y en el exterior también hay cámaras para ver hacia delante y cámaras de retroceso gran parte de este trayecto en la avenida Las Parcelas tiene pendientes fuertes, estamos subiendo pese a ello el bus no pierde potencia y responde súper bien en las subidas sube como flecha, como diríamos coloquialmente ¡un cañón! el bus 516 les contaba que era importante casi todas las flotas son buses eléctricos de 12 metros son frecuencias entre 5 y 8 minutos ocasionalmente hay buses diésel a veces aparece un Cayo Mondego 2 de color turquesa pero son contados con los dedos de la mano esto es la zona de atrás ya casi no quedaban pasajeros en el bus por dentro, es muy parecido a los otros buses eléctricos V y D que ya tenemos circulando en Santiago me refiero a la parte estética, de comodidad y de funcionalidades estamos cerca del final del recorrido por eso quedan muy pocos pasajeros eran dos personas y yo que ando grabando, documentando esta calle se llama Diagonal Las Torres este es un terminal de Metbus Álvaro-Casanova donde parte el 506 ese bus que me pudo que les contaba y esto es el final de venir a Grecia ya acá arriba del cerro las vistas de la ciudad son muy bonitas y el atardecer que nos tocó ese día fue precioso ¡qué broche de oro para este viaje en este bus eléctrico articulado! muy bonita en la micro, ¿cierto? sí, hermosa en la micro ¡ah! las sorpresas que da la vida, ¿viste? inicialmente mi idea era solo tomar el tren a Curicó hice de Santiago, Curicó es Santiago en el Terrasur el tren azul y de la nada, en vez de llegar a mi casa a descansar terminé al final de Avenida Grecia en lo profundo de Peñalolén mirando las ciudades de arriba y este bello atardecer ¡hermoso! en Diagonal Las Torres con Grecia en las cercanías hay muchos terminales de micros de buses de transporte público urbano así que es posible ver montones de recorridos muchos recorridos, muchos buses y la luna de ese día tuve la fortuna de tener un viaje tranquilo el conductor, Carlos, también fue muy amable muy buena onda, le hice algunas preguntas le pregunté cómo a qué hora saldría del terminal de vuelta y me quedé a esperarlo para volver en el mismo bus este es uno de los BID normales de 516 del modelo K9 FE y ahí vemos un bus nuevo BID en el 519 por mientras, veamos la ficha y seguimos con el retorno en esta vuelta corta que no tiene nada de corta este bus articulado eléctrico BID B11 B18 C01 tiene un motor de 300 kW de potencia inscrito en mayo 2023 con capacidad para 141 pasajeros tiene 42 asientos un asiento doble y tres asientos plegables el interior ya lo vieron en detalle en el vídeo la autonomía es cercana a los 300-350 kilómetros considerando que según el conductor en el día él da cuatro vueltas del 516 y el bus queda con 36% de batería eso sí, hay que considerar que como el 516 tiene pendientes el bus va recargándose cuando va bajando por las frenadas en plano puede tener otro rendimiento de la marca china BID en el transporte público de Santiago tenemos este bus articulado eléctrico BID B11 B18 C01 el modelo con más unidades es el bus de 12 metros BID K9 F la flota habitual del 516 hay 10 buses eléctricos de dos pisos BID B12 C01 incorporados en 2023 y ahora llegó otra versión nueva de 12 metros BID K9 KA para renovar los antiguos buses Cayo Mondego H de 12 metros del año 2008 y 2009 en total el transporte público de Santiago tiene cerca de 2.480 buses eléctricos al momento de hacer este vídeo si lo ves con posterioridad habrá más buses eléctricos Metbus tiene casi 800 estos son los buses articulados Cayo Mondego HA Mercedes-Benz O500UA que tenía y tiene Metbus esta era la pintura original eran cerca de 220 buses cuando llegaron y ahora los ven con la pintura turquesa es el mismo bus de la otra foto BJ-FH34 14 años después estos buses tienen 15 años de servicio ya en este momento de buses articulados eléctricos hemos tenido otros dos buses Metbus probó el modelo BID K11 justamente en el 516 entre mayo y julio de 2019 fue el primero como una prueba temporal fotos de Mauricio Martínez y Marco Martínez y tenemos en servicio permanente el bus eléctrico Songtong LSK6180BBG que está en el episodio dando el micro del recorrido 435 ahí lo pueden conocer con lujo de detalles ahora este bus anda en el 2.23 estos vídeos como siempre son presentados por mis libros corte de cinta, los héroes del tiempo bendita elegancia, iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros y un especial agradecimiento a los miembros del canal a quienes dan sus super gracias porque con eso me ayudan a seguir haciendo estas lindas aventuras que les comparto en el super mapa puedes ver el episodio del bus 516 en la serie Ando Micro y este vídeo aparecerá como Vuelta C en el final de avenida Grecia ya era super tarde, 21 a 15 horas en la cámara y el reloj, algo que daba de luz pero yo tenía un largo viaje para llegar a la casa estoy bastante lejos, pero súper contento como el bus estaba casi vacío, me senté otra vez casi como copiloto mirando hacia el frente, es cierto que ya mostré el viaje hasta el final en teoría sería algo redundante mostrar lo mismo de nuevo pero lo cierto es que como es una bajada pronunciada y estamos en la hora de atardecer del comienzo de anoche las vistas que tenemos haciendo el 516 son privilegiadas unas vistas muy lindas que no podía dejar de disfrutar y de compartir desde aquí vemos muchos buses eléctricos subiendo buses articulados y también unas vistas de Santiago preciosas nosotros estamos cerca de los 800 metros de altitud y el centro de la ciudad está a unos 600 metros ahí abajo ahí se estaban saludando, Carlos es uno de los conductores fijos del bus fijo quiere decir que él está asignado al bus me contaba que es un equipo de cuatro conductores para este bus y con ellos han hecho todas las rutas que les han pedido especialmente el 516 que es la ruta más frecuente cuando no están probándolo en otra ahí justo vemos otro bus articulado normal de los antiguos en el 513 yo estaba muy feliz llegaría a la hora del queso a mi casa pero feliz de la vida ya de por sí viajar en transporte público es algo que me gusta pero haber podido coincidir con este bus eléctrico articulado con la buena onda de Carlos con el horario para haber visto el atardecer allá arriba y ahora para ver la bajada de la ciudad con estas vistas hoy no es algo que disfruté demasiado para la gente lo mejor es un viaje a más un viaje en micro que tiene demasiado de cotidiano y poco de aventura pero yo disfruto tanto de estas cosas de estas aventuras urbanas de hacer la serie ando en micro esto es como un capítulo de A serie pero por regla ya con la ruta completa en cada episodio y por eso se llama Vuelta Corta que de corta tiene solo el nombre las vistas son preciosas ojalá que la cámara logre mostrar lo bonito que es ver Santiago de esta manera esta bajada es entretenida el cruce del canal San Carlos en avenida Tobalaba de cosas que faltan por mostrar estos son los nuevos validadores VIP para la tarjeta VIP también admite pago con código QR en la aplicación de red 22 de diciembre de 2023 21 a 27 horas ahora toca el viraje desde Oriental a Ictinos y esto ya es el final en avenida Grecia estamos llegando a la estación de Metro Grecia noten lo silencioso que es el bus en movimiento cuando frena y también cuando parte o inicia su marcha no es el metro voy a bajar voy a bajar voy a bajar voy a bajar qué hermoso, ¿cierto? ojalá que vengan muchos buses de estos son geniales muy cómodos bonita experiencia en el 516 y ahí se fue ahora sí me despido gracias por la sintonía por la buena onda espero que hayan disfrutado y conocido sobre este bus articulado eléctrico el transporte público de Santiago yo seguí mi vuelta a la casa en el querido metro la línea 4 chau Dios los bendiga gracias